Luego de darse a conocer el lamentable caso de la mujer que fue agredida el pasado 25 de diciembre por un vecino, quien le ocasionó cinco heridas con arma blanca en su rostro, ojo, cuello y brazo en hechos ocurridos en la vereda El Cerrito del municipio de Sabana de Torres, autoridades dieron a conocer la captura de este hombre en las últimas horas. Georgie Segovia Zambrano, de 26 años de edad, señalado como presunto responsable de los hechos antes mencionados, quien había ingresado al hospital integrado de Sabana de Torres luego de que la comunidad del sector intentara lincharlo, causándole algunas heridas al conocer que había agredido a la mujer de 20 años. En este caso no hubo captura en flagrancia, sin embargo, la Fiscalía mediante actividades de recolección de evidencia logró la orden de captura por un juez de garantías. De esta manera, el señalado agresor fue capturado este 29 de diciembre, siendo las 11 de la mañana. Según testigos del hecho, en la vereda El Cerrito, el hombre no soportó el rechazo de la víctima, con quien no sostenía ningún tipo de relación sentimental. Al parecer, su obsesión por la mujer lo llevó a tomar una fatal decisión. La víctima perdió su ojo derecho a causa de una de las puñaladas que el hombre le había propinado en varias partes de su cuerpo.